Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro tutorial de Zepfilms.com sobre Final Cut Pro. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y en este tutorial vamos a aprender cómo hacer para subir nuestros vídeos en HD a YouTube. Vamos a hacer clic en el Final Cut Pro y como ven yo ya tengo un vídeo en una secuencia que creé hace un tiempo, el cual quiero exportar de la manera correcta para que después YouTube lo pueda leer bien y que se vea en HD. ¿A qué me refiero con HD? Es a mayor de 480p, o sea 720 o 1080p en un stream de YouTube. Para lograr esto tenemos que cumplir con algunos requisitos antes de exportarlo. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro vídeo, o sea el que estamos editando acá, tiene que estar en una resolución mayor a justamente 480p, tiene que ser de 720p, eso quiere decir de 1280 por 720 píxeles de resolución, o mayor, puede ser de 1920 por 1080 píxeles de resolución. Si ustedes cumplen con esos requisitos ya pueden ir al siguiente paso que es, una vez que terminaron su vídeo, ir a File, Export y vamos a exportarlo usando QuickTime Conversion, este de acá. Vamos a hacer clic ahí y nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana nosotros lo que hacemos es mandarle los seteos que nosotros queremos para que nos lo exporte de una manera específica. Ahora los seteos perfectos para subir un vídeo en HD a YouTube son los siguientes. Voy a exportarlo al desktop, ahí. Y acá en donde dice Format, en vez de QuickTime Movie, le voy a poner MPG4. Si ustedes no tienen Final Cut, esto probablemente es muy parecido en cualquier otro programa. En Premiere sé que es muy similar, en Avid y en, bueno, la mayoría de los programas de edición profesional son muy similares. Así que no creo que tengan mucho problema si usan otro programa. Vamos a usar MPG4. Y acá donde dice Opciones nos va a ofrecer más opciones para que justamente podamos setearlo más específicamente. Vamos a hacer clic ahí. Y una vez que nos aparece esta ventana, vamos a ir dándole nuestras especificaciones para que concuerden perfectamente con los requisitos de YouTube para leer un vídeo en HD. Vamos a apretar acá donde dice MP4. En vez de poner este Isma, le vamos a poner MP4. Y nos van a aparecer estas opciones. En MPG4 Basic lo vamos a cambiar por H.264. Este es el formato de vídeo. Después el Data Rate, les recomiendo que en vez de ponerlo en 256, lo pongan en 5000 para arriba. Si tienen muchos fundidos en sus vídeos o muchas transiciones así de movimiento, les recomiendo que lo suban de 5000. O sea que lo pongan en 7000, por ejemplo, o más. Pero por el momento lo vamos a dejar en 5000. Acá donde dice el tamaño, ustedes le van a poner el mismo tamaño que su vídeo original. Pero recuerden que para que se vea en HD tiene que estar en justamente estos tamaños. No puede ser menor. O sea, ustedes no pueden tener un vídeo en 480 y exportarlo en 720 porque justamente va a perder calidad. No sirve. Vamos a exportarlo en la mayor, 1080. El Frame Rate lo dejan exactamente igual. Incluso si su vídeo está a 24 cuadros por segundo, lo dejan en 30 porque YouTube lo lee mejor. No me pregunten por qué, es así. Otra cosa que quizás quieran hacer es cambiar el Aspect Ratio, pero eso depende de ustedes. Le pueden hacer clic acá y esto les va a cambiar el ratio de aspecto que ustedes tienen. Va completamente por cuenta de ustedes. Yo lo voy a dejar así como está. Otra cosa que pueden cambiar es acá el audio, pero en realidad yo lo dejaría así como está. YouTube lee bastante bien el audio. Y en Streaming no tienen que poner nada, lo dejan así como está. Vamos a poner OK. Ahora ya cambiamos nuestros seteos y lo vamos a guardar, por ejemplo, como YouTube HD. Vamos a ponerle Save. Una vez que hacen esto, el Final Cut empieza a exportar y muy rápido ustedes tienen su vídeo exportado ya para verlo en HD en YouTube. Espero que el tutorial les sirva. Y mientras se está cargando mi exportación, ¿por qué no le ponen un like a este vídeo? Lo comentan y de paso se suscriben a mi canal de YouTube para que tengan nuevos tutoriales toda la semana. También si se quieren conectar con Zepfilms para hacerme cualquier tipo de pregunta o consultarme por otros tutoriales, lo pueden hacer a través de Facebook, Twitter y Google+. Les agradecería mucho que se hicieran fans. Y si les gusta el cine de terror, no se pierdan el tráiler que sale dentro de poco de nuestra nueva película, El Bosque de los Sometidos. Es una película de cine de terror independiente con mucha sangre para aquellos que les gusta la sangre y una muy linda historia. En fin, espero que este tutorial les haya servido y nos vemos la siguiente entrega.